Fue sin querer queriendo. Gracias Chespirito por ser parte de nuestra vida, por enseñarnos a llevar un niño dentro de nosotros. Gracias por las risas y todas las enseñanzas, pero sobre todo, gracias por hacernos creer que todos podemos vivir en una bonita vecindad llamada mundo. Te echaremos de menos, Chespirito. Gracias.